Señoras y señores, esto ya lo conoce la banda Dedíquenselo, dedíquenselo al solidero latino TV Ahora Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Súbele papá Que llore, que llore, que llore La chica es cumbia mera Ahí se pone la beba, sonida, la hermosa Vianey Ahí se pone Nahí y Serrano El ritmo poderoso es San Nueva York ¡Mira que bonito! Dice una flor, una rosa Para la niña más hermosa Ahí se pone a Whiskish Y la pequeña Ceci Para el famoso Gush Gush Y su pequeño cielo ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Súbele papá! ¡Súbele papá! ¡Súbele papá! ¡Súbele papá! ¡Dale bonito! 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 Serrano, lo da la quinta del barrio de San Miguel, dale papá TV, súbele bonito, ahí está para el amor, el sabor Vicky, los chamacos de la isla, ahí está para el lético, madre del sabor, papá, para EVE, lo da la manda para ser Revenal, Dale que se viene, te escondí, dale que se viene, te escondí, llegó la gente en la zona sur, Vicky Dragones, ahí está para Nace Merda, el Kike, el Churros, para Nace Muero, el Yoki, para Camila, el Gaster, para Lidra, el Charly, bendita la zona sur de Puebla, papá. Y pensaba que no íbamos a venir, ya se la pelamos, ya estamos aquí, hacha para Pócar de Reggae, en Serrano, para Pequeno Lee y Melbreger, para esto, el Garten de los Tomoritos, dale con sabreira, para el Kavi TV, la chica con primera hermosa, Vianney, para Liz Velázquez, para el Chuponcito Angelitos de la noche, la Mema Sonidera, La Trabiasa, Yari, Micheladas y Ricky, ahí Adra, dale que se baile, chulo, ahí está para Nace Kavi, y toda la gata de los chicos Láser, y las hermanos Serrano, ahí está para Nace Winnie y Guargui, y la hermosa Anaí Serrano, suéltala. Y dice, porque todo dicen, uno, dos y tres, yo te lo digo, tres, dos y uno, ahí está para Nace Gama, enano, anunciando su llegada, los coquechidos, sacados en locos, los loquita la valla, toda la banda presente, mira, dale pareja. Una melodía que está trascendiendo, una melodía que quiero dedicárselos, a todos aquellos que conservan el valor de la música, dedícaselo para la Traviasa Yare, para la chica comiamera, para Mema Sonidera, la hermosa Vianney, a la hermosa Anaís Serrano, para Dimo el Poderoso, el Dimo, el Dimo Poderoso, hasta Nueva York y las chicas Bratz. ¡Súbele, papá! 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 ¡Te quiero, te adoro! ¡Eres miado! ¡Súbele, papá! 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 Y toda la banda en la zona soberana La chica Cumbiamera Y el Javi TV Se llama Marianita Ya lo está imaginando Gabrielito Mira que bonito Ahora A esta semana viene desde la 25 Los famosos cubarrubias Y la hermosa Fer para Verónica Para Puma y su Pumito La Leona en los 7 Paraná se apoya los muertos De la mano Para su amor sangre Llévatela Llévatela Chica Yo te quiero Yo te quiero Te quiero, te adoro, eres Estamos en la esquina fumando mota Vimos tu señal Te dejó caer toda la bandona Acha Paraná sepanos y su pequeño güeyito Para Linda Monaez La linda linda Santo Tomasino Sheldra Y los padrotes Todo la banda grima Paraná se huicho Y su pequeño boy Pues todo mi amor lo tiene en tu corazón Ahí está Paraná se chowis y su amor y raíz Para el pequeño Osmar El huevo Y su príncipe Todos los panchitos Ya llegó la hermosa Dianis 82 La famosa Rosita 82 Para Bania El S Chono Para el Cus Cus El pequeño Ciel Y todos los casiquitos ¡Ale moritos! Mariana Yo te quiero Yo te quiero Tengo un amigo Chucho Y los 30 de Chonaca Para la linda Jens y la bichota La ruta del sabor Para el prese Pelot Y los caracos Del Salvador Hasta para el Chavo El Chaco Producciones M.L. Mira que bonito ¡Ale papá! ¡Llévatela! Mr. Teper Mr. Mariana Yo te quiero Que llegó el Jaqueline Dice para Manuel Abram Y toda la banda Santecetarina Esa noche presenta Dice Para el buenito Sabrosito 82 Para el pequeño Valentín Toda la banda De Santecumarsino Y el Chau Para Lens y Kevin Los Chicos Lanzar Y Anitta Latiro Y el Javi Llegaron los primos Me dijo De allá de la Universidad Ola se lanza Vale Para Katia Para Karna Para Román El Mickey Yo te quiero Mariana Y ya llegan Los sobrinos Alceros Para el señor Damián Y las pequeñas Animadas Para Pipo El vivo Y Sam Para Monse Lleva El rubio Hoy con los niños Yo te quiero Mariana Yo te quiero Yo te quiero Mariana Te quiero Te adoro Dale bonito Ahí somos Una hermosa Anaís Serrano Porque somos Y seremos Nunca moriremos Original El Chomaco Tres Madroso Ahí son para el Bomba El Chimo El Gary El Lupe Ahí son para Miguel El Chom Para Wanda Para Wanda El Moody Y Senano Al Coruco Para el Seguini La gente De San Francisco Sotime Guadalco Vengan los Panteras Del Barrio Para el Seguincho Domínguez Ahí son para el Seguincho Al Seguincho El Demor La Princesa Para el Pequeño Nia Todo el Cártel De los Favoritos Yo te quiero Yo te quiero Mariana Te quiero Te adoro Que bonitos somos Lástima que sean mentirosos Ahí son para Goni Y la Colombiana Todos los casi guapos El hace Richard El Don y el Güillo Y la Parla Cerreiro Y el Llore Mestre Vicentonia La Virgen Me cuide ¿Quién contra mí? Los cogechidos Haywood Locke Loquita la vida Ya saben ¿Bailando ya? Sí, ya lo sé Siempre me pasa Vicentonia Dos veces Señoras y señores Yo se los voy a decir Vicentonia Dos veces La melodía más buscada Hasta Nueva York Vicentonia Dos veces Gracias a todos ustedes Vicentonia Dos veces Ya no sabemos Si es un éxito De los Juniors O de los hermanos Lira de Ciudades Dos veces Un éxito De todos ustedes Y quiero Dos veces Ahora Sabes que te pienso Toda la noche Aquí conmigo Si mi mente está tan fe Este ritmo Lo escuché Ya en Monterrey Ya no sé ¿Qué es eso? No quiero Buscar Mire que chulada Dale Sonidero Latino Mi Nexer TV Ya llegó el descontrol Mami Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Dale Bonito Este es el de ver Ha hecho para ese Juanito Cerrocito 82 Para el pequeño Valentín Todo lo mandan los chamacos Elegidos Santo Tomasito Chupo Chaudia Dale Ha hecho para Picharón Edite Y ya llegaron mis hostigosos Para mi timo poderoso Magnífico de la cumbia Ha hecho para Angie García El magnífico Roca Roca Para ese chivo Mixi Man y Jerry Para Erwin Luisito Dedíquensela para Lili Vera El chuponcito Y la hermosa chica Cumbia Mera Dale sentimiento papá Llegó la hermosa Dienis 82 282 La famosa mania Para ese chono El gus gus En los 100 La gente de Santo Tomasito Díquensela para Pernita Y la viña Nadie Todas las cartas de Claviguero Aysham para la linda Jessy Los sonideros de paz El chucho al 30 El choco La bonita chula Aysham para el chavo La bichón del pilón Para Jenny Valdés Producción SMM Chúbele papá Chúbele papá Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Fílmalos Llévatela de Xen Esa es la melodía Más buscada Allá en Nueva York Súbele papá Muy bonitos ojos Lástima que sean mentirosos Aysham para Connie Con un chingo de amor Sonideros de paz Para Chucho Los 30 de Xionaga La linda Jessy Para Chica Paz El pelón Es que hay que los del Salvador Aysham para Nace Choco y Samor Gris Producciones ML La bichón de la ruta del sabor Aysham para Nace Chabumanda para Diego Y Samor Mane Y Samor Mane Sobre Censio Matías Lo de la mano de Chapultefe Next TV Llegueron las chicas Los chicos con celación Aysham para Patty Ross Para Gaby Marifel Para Mickey Ross y Monse Baila Goza Baila Goza Baila Goza Y la buena En Sombra, Sombra Junior En Boutique Señores Mira que bonito Chica Dexel Toda la Cendermanía Aysham para Bema Sonidera Y la hermosa Mere Para Lengie Agamos la chica Con Biamera Y la traviesa Aysham para Nace Chani Para el Popeye Los Chabumanda Incomprendidos Detrás de Cerro En varias de más producciones El Cotorrito Pincha producciones El Cotorrito Se la está llevando Mambo El cárter de los favoritos El lance branca El lance gold demon Su princesa Aysham Aysham Las adeptas Las adeptas Dale bonito Allá nos vemos Nueva York ¡Jale! Baila Boza Baila Anda con todo Ya se quiere propasar ¡Chúele, papá! ¡Hale, papá! ¡Vaísa para Lucas y Nacía Rosas! ¡Para el pequeño Dina! ¡El barrio sin perros locos! ¡Siempre Lucas, el gama, el nano! ¡El chulo! ¡El sallallí! ¡Hermoso, menudía! ¡Allá nos vemos, Nueva York! ¡No búsquete! Por supuesto vamos a presentar la siguiente melodía Una melodía con una agrupación con la que vamos a empezar a trabajar, sí señor Una melodía de todas las agrupaciones que han atendido Por supuesto, todo lo que se está viviendo en las redes sociales hoy Se lo quiero dedicar especialmente a todos aquellos que hoy Están despilando, escuchando en sintonía la música sonidera Y hoy se lo quiero dedicar a toda la gente que sigue bailando Y la sigue pasando perrón Vámonos a dedicárselo al Javi TV Hoy se lo quiero dedicar a mi gran amiga la chica Dexter, por supuesto Y toda la banda presente, mi rey ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? Decirles que al cerrar la vuelta nos amamos sin control Dexter TV Simplemente amigo y nada más Mira que chulada Pero que se atiende a ti ¿Cuánto daría por gritarle nuestro amor? 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 Con mirada siempre nos damos todo el amor Ya llegó la hermosa Anaís Serrano Mira que bonito se me está Estaramos sin hablar Todo el silencio en nuestro andar Amigos y amigos Amigos de Fremencia y de Adama Llegan los primos de San Juan Hasta para la cena el chico bailará Para Eddie Nájera Sonido de calzada para Iván Chetlán Ya le tiene cargo la noche en fin con la tío ¿Cuánto daríamos gritarle nuestro amor? Que se baile chino Que nos amamos cinco Llega una chica con mi amena San Francisco, Totimewo Atraviesa ya El timo poderoso San Nueva York El magnífico de la cumbia La hermosa viana Chumoncito, angelitos de la noche Para Solecito, canaño La gente de Quiloxico Consuelo Romero Y el magnífico mayor En la cerrada De silencio a cerrar la puerta Tomamos sin control Que siempre estamos abrazados Con ganas de seguir amando Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Hay nuestro amor ¿A quién se la dedicamos? Tío Peruano Te quedas cerquita ¿A quién se la dedicamos? ¿A quién se la dedicamos? Sintonizanos A través de Sino A través de Sino Realidad Llegan los juniors Lo que sucede entre nosotros Dale papá Si te lo tienes que agonar H para el hueso Sino Suéltale papá ¿Cuánto daríamos? ¿A quién se la dedicamos? ¿A quién se la dedicamos? ¿A quién se la dedicamos? Nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Es como loco Dale papá ¡Ay, ay, 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 ay!